El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación coordinó la entrega gratuita de 1.006 kits de herramientas de labranza a la misma cantidad de agricultores de Escuintla, quienes resultaron afectados en la erupción del Volcán de Fuego. Básicamente lo que se evaluó fueron los daños que ellos tuvieron en la agricultura, ¿verdad? Ese es básicamente el tema que se topó y el área que ellos perdieron, cuantificada en área y en quetzales. Cada familia recibió un kit con almádana, sierra con arco, tenaza, una pala de punta cuadrada y una de punta redonda, piocha, asadón, lima triangular, machete y una carreta de mano. Yo sé que estas herramientas quizás yo no las pueda usar, pero mi esposo, mis hijos, y en primer lugar le agradezco a Dios y a Maga por habernos dado este obsequio y que Dios los bendiga y que lo que esperamos es que sigan continuando con las ayudas porque necesitamos. De hecho es de gran ayuda para nosotros porque trabajamos en el campo, entonces ahí utilizamos machetes, asadones, piochas y cualquier cosa. Y con eso pues es una gran ayuda porque imagínense cuánto es el valor de esto, no digamos la carretilla, nosotros estamos muy agradecidos por eso. Estas familias pertenecen a las aldeas de San Andrés Osuna, El Rodeo, San Francisco Los Cimientos y Ceilán, jurisdicción de Escuintla y Siquinalá, quienes perdieron parte de sus cultivos, pero ahora tienen oportunidad de realizar una resiembra con ayuda de las herramientas que recibieron. Gracias. 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 Gracias.